Bueno, yo en primer lugar yo le mandaría un mensaje a los que se dedican a esa actividad. Que tengan mucho cuidado, porque lo voy a decir como, voy a hablar en términos como abogado que soy, de que tengan cuidado porque esos casos están duros. Y lo más fácil dicen es entrar a una cárcel, y lo más difícil es salir. Y que recuerden que los delitos contra la mujer es política de Estado. Si la policía está haciendo o no está haciendo, eso a mí no me toca decir, o no me manejo eso. Pero sí le mandaría un mensaje claro, que es que andan en esas cosas, mejor que se abstengan. Porque en esos tipos de delitos cuesta conseguir la libertad. Hay una reforma en los delitos sexuales, y creo que anda, si no me equivoco, anda por encima de los 20 años, anda por los 20, 28 años. No manejo con exactitud. Pero la pena de los delitos sexuales, que van a tener hasta 15 años, y hasta encima de los 20. Por eso tengan muchachos, señores, o quienes se dedican a eso, que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, las víctimas tienen que acudirse en primera instancia a la instancia de la policía más cercana. Donde sea, y la policía te hace tu proceso y te remite tu causa al Ministerio Público. Y en estos tipos de delitos no hay otra medida que la prisión preventiva. Entonces, que algunos que todavía andan pensando en cambio de medida, que puedan enfrentar este proceso en su casa, o presentándose periódicamente a los juzgados, que se olviden. Muchos se han atendido a eso, y más los familiares. Porque cuando tienen a sus familiares detenidos, ellos están adentro. Los familiares que están afuera, quieren que los abogados hagan cosas que los abogados no podemos hacer. Y entonces, eso está adentro, en la reforma del Código Penal, eso está reformado, eso entra en los delitos gravísimos. Y entonces, cuando usted está detenido por delitos relacionados al maltrato de la fémina, olvídese, ahí vas a pasar adentro hasta que resulta el proceso de juicio. Y es muy remoto que alguien salga en libertad por ese tipo de delitos. Porque, como le dije al inicio, que eso es política de Estado y es un delito sumo. Se ha vuelto más fácil salir en libertad por un asesinato, por caso de droga, que por los delitos sexuales.